Despreocúpate mena y vamos a la acción, si tu novio te dejo no le presta atención, me llena de sufre por una relación, relajate y guardemos el vacío. Si estás soltera, soltera, aprovecha que estoy soltero, soltero, podemos hacer lo que queremos, dale negra báillalo hasta el suelo, yeah. Si estás soltera, aprovecha que estoy soltero, si estás soltera, si estás soltera. Señorita, aprovechemos el momento, si no te valoró, pues qué pena yo lo siento, es mi turno ahora, pa' hacerte feliz, estamos solteros, baby come on please, no presten atención y aprovechemos el momento, estamos solitos, él se lo perdió por lento, let's go, acelera el procedimiento, si te sigue llamando no le comas de cuento. Aprovechemos que estamos solteros, ponte bonita que te quiero ver, báilalo lento y suéltate el pelo, así, así es que te quiero ver. Aprovechemos que estamos solteros, ponte bonita que te quiero ver, báilalo lento y suéltate el pelo, así, así es que te quiero ver. Si estás soltera, aprovecha que estoy soltero, soltero, podemos hacer lo que queremos, dale negra, báilalo hasta el suelo, yeah. Si estás soltera, aprovecha que estoy soltero, si estás soltera, si estás soltera. Despreocúpate, si te dejaron sola en casa, despreocúpate, que yo voy por ti, olvídate de él y vente conmigo pa' pasarla bien. Sin miedo ya no hay nada que temer, olvídate que tú le eras fiel, yeah. No sufra, morena, mira que tú estás bien buena, olvida la pena y vamos a pasarla bien. Aprovechemos que estamos solos, solos, oh, oh, oh. Si estás soltera, aprovecha que estoy soltero, si estás soltera, si estás soltera, aprovecha que estoy soltero, soltero, podemos hacer lo que queremos, dale negra, báilalo hasta el suelo, yeah. Si estás soltera, aprovecha que estoy soltero, si estás soltera, si estás soltera, yeah. Señorita, estás escuchando a los mismos de la fábrica musical de Miss Day, a los mismos, DJ, Big Willy, ahora, la calle me pida, jaja. JX Records, La Fábrica, JX Records, La Fábrica, yeah.